tienes vaya Gerson vaya a la claude vamos a enseñarle al control jajajaja ya ya sale con una cara que p*** Gerson si es feo mami porque si aprendes a nadar vas a poder hacer mucho más cosas mucho más cosas porque así ahora si hacemos esto aquí tenemos que hacerlo aquí en la orilla puedes aprender a nadar, dale así flotando es que para que nadees arriba el agua no metas la cabeza pero chapalea, batalea no, no, no es eso, dale así enseñan los buzos díganme profesor porque yo le estoy enseñando a nadar pues animal zángano es que para tallar hijo, como no para tallar es que la cosa es que deje a nadar pero va a ir toda la todo es más frío eso vaya a nadar dentro del agua pero para allá nadar para allá dale para arriba así como andaba ajá dale así como andaba pero para tallar para tallar nadar mira gerson ahí se suelta espérate gerson nadar para allá pero dentro del agua dentro del agua es lo mismo es lo mismo es lo mismo porque aquí te vas a impulsar para allá es lo mismo y de allá para acá si no salís gerson gerson vamos al fondo ya ves que salís para arriba ah sí vamos a marear una piedra es muy vamos al fondo espérate que aquí está uno dale gerson dale vamos al fondo pulsea gerson ya vas a ver que te vas a sentir bien así como sapo así como sapo así como le hacemos dando clases de natación allá son gente hippie el juego que esperes vea y aquí están las mazanas después vamos con la claudia aquí está el mango ajá otro día pues sí ajá porque otro día vale juego dale 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 porque no lo agarras agarras y me voy a la cama me mueves a él y salvo a la cámara agarras a la peña después de tener de vuelta ven y no le voy a grabar los de aquí si porque dejada no va a dejar que te lo voy a hundir un rato vamos a ahogar conmigo respiren profundo todos 1,2,3, ya salieron a flote te ahogaron ya veo a todos los secretarios esperando 1 los brazos van para allá como que vas quitando algo y los pies solo van para atrás se va a llevar ajá si no 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 pataleas porque me llenaste de toda tu agua me llenaste de ir un día si me a picar de hormigas si voy a dejar de fija si voy a ganar con falda pegando la vaina no debe ser de que un día te haya visto algo jajajajajaja jajajaja no hay problema oh no no me quito no dale papito ¿Te vas a dejar morir vos? No hombre ¿Ves? ¿Qué te vas a hacer? Es mentira eso, te vas a morir Ya ha frijado Ya ha frijado No hagas eso Porque te quedas en los planos hondos El que miraba es Ederson Tenerme aquí Una táctica para nadar al bajo de agua Es que tienes que hacer Antes Tranquilizarte, relajarte Y cuando llegas para abajo Solo hacerle Mira Sabes que la seguridad en vos es la que no te va a dejar Y el aire que agarre Ese aire te va a... Un, dos, tres Cuando llegas y tal Te impulsas Pero la vuelta es porque ella está segura de que va a llegar hasta aquí En cambio vos eso es lo que te pone a dudar allá Ajá, vos sos muy inseguro La seguridad suya no es la misma como la de Ederson Claro, porque yo ya puedo lógicamente ¿Estás segura de si mismo? Es que vos sos muy inseguro Sí, sí, yo sé Mira Vos promete que vas allá Voy a ahogar de vuelta a los suscriptores Uno, dos, tres Respire y fondo Profundo Un, dos, tres Profundo Calizando Ese que no respire se ahoga Oye Oye ¿Hasta que aprenda nada? Como guarda ¿Hasta que aprenda nada de Ederson gente? Vamos a dejar de grabar Ah mirale Gerson, esta tienes que hacer tu meta porque aqui ya esta el parado hasta aqui tienes que llegar seguro que vas a llegar, seguro no dudas seguro de vos mismo ahi va la cinta y la parte tuya tambien buso bicho buso que no va a llegar no va a llegar no llega bien llega bien llega dale 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 eso 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 si llegaste ahi esta la peña eso eso si llegaste eso eso vamos de vuelta para allá yo escuchaba como los gritos vas a ver si eran los ángeles del cielo que cantabas para que los peleas esperate hay que agarrar ese valor de agarrar por allá es que si estaba en la seguridad ajá eso te digo yo como es asi Wendy asi es o para allá asi esperate no es que es que ahi si yo senti ahi hice asi como los pies para intentar pararme y no tocaba suelo entonces yo pero sacaba la mame si a ver a ver tal vez no se me traba cuando vayan a donde se me traba se me traba y quien venia a la par mia o? yo yo venia a este lado a mi me pegaste en la mano a mi me diste en la mano aquí ve ah 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 esperate toma aire voy voy pues seguro de vos mismo que vas a llegar hasta aquí ve esa es la seguridad que tienes que tener que el presidente confiamos en paz esperate porque yo ya que puedo yo ojalá me voy hasta allá yo se que voy a llegar esperate me voy ya adelante me voy ya adelante Micky esperate me ha salido Micky no lo hagas dudar no lo hagas dudar proponértelo hasta aquí ve para que alcances a llegar dale 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 ya estas afuera es que ya me llevaba aire se va a ir el colo dale llora no no estas practicando ahorita practicando solo llegaste que venga el colo y espérale a alguien aquí solo llegaste ahí papito ya después vas a aprender a andar ya solito ya ya casi ya casi no es que así aprendes no es buen dinero déjelo la cindia la cindia la cindia aquí no vengo manzana ya y así después sigue la claudia pero con la claudia hay en la playa en el mar la metemos a ahogarlo a ver eh a ver eh hasta que nos hacemos a mí en el estero como esté bien lleno o no la claudia ahí esto no lo piense no y hasta el problema no se respira agarrar es para tu bien o para ti y la dita después papá Ahí vas a entrar el pojo ayudándole a ella. Ahí vas a entrar el pojo, ahí va a pasar el video. Dale. Y ahí va a entrar el pojo y dónde le vas a andar rezando a ella como los bichos. Ay, qué galán fuera. Pero si te lo pones en tu mente. Después te vas a ir a trabajar allá al surcir y de herrar. Después vas a ir a lavar y no vas a ver que nunca vas a llegar. Vas a estar allá. No, a la llegué porque nunca llegué. No, y si vos lo practicáis y vas a ver que vas a aprender. Va a ser un logro para ti. Algo apuntar. Ay, me dan un diploma, muchachos. Porque esto ha apostado. Wendy se le metió agua. Bien, la poza, anda allá, ve. Mira, las cosas que nos salen ahí. De todo abajo. Con la guacalada. Va de 10 con 53. Que termine ese de 15. De 15, ¿lo termina? Para empezar el juego, dale la última. ¿A dónde estoy yo? Ahí ya solo 100 suscriptores, hacerlo por ellos. Estamos 50 mil suscriptores aquí. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora puede jugar el juego Después de una serie de natación Nadie lo encuentre, nadie lo encuentre, tiene que llegar solo Pero allá en la playa, en la playa es la grabación de él En la playa, en la playa En la playa, en la playa En la playa, en la playa En eso voy a pensar Imagínate, anoche me di un gran banquete Y si me ahogo ahora, comí bien Por lo menos ayer No te voy a dar la satisfacción de que me llené la cena Iba a hacer otro Ya era la última cena, la de anoche Nosotros vamos a estar en la vela Pero venga alguien aquí más adelante a encontrarme No, no, no Hasta aquí llegaste Ya llegaste la primera vez, que te pasó? Como que vas a llegar a un lugar peligroso Como que vas a llegar a un lugar peligroso Ya ves que si jodiste Un poquito más Un poquito más Un poquito más Chepo, venga de la vela Los traes rojos Bueno suscriptores, conmigo Todos, todos Ahí unos no van a hundirse Ok, literal así los tenés Pero No es que no es aire Es la noción del agua Tiene que sacar ese aire Dije gente Oye 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 No te dejes al calma Vaya entonces ¿Qué te ha parecido? Haber aprendido ya lo más básico A la Claudia sigue después En la otra serie de videos Sigue la Claudia Porque ahorita no puede Porque anda Andresito en su vida Dice Anda floja de abajo Entonces Ahorita nos tocó con Gerson Y la próxima vez con la Claudia Pero le tiene que ser ¿La tercera? Sí, porque mire eso Y el tercero va a ser No, este Damián Me ayudó eso Pero Damián tiene que ser En una piscina Me ayudó Es que los niños tienen como más paciencia Y es que como en la piscina Uno abre los ojos Y mira aquello bien clarito Y aquí no ves Bonito Eso te va a ayudar Porque si En una piscina Porque si aprendes a nadar En una piscina No vas a poder nadar en el río Y peor en el mar Dice Ajá Le dice No es nada Le dice Le dice la suscriptora Te vamos a llevar Pero en avión Le dice Y le dice la La chefina De veras Pero chefina Imaginate Si le pincho una llanta Al avión allá arriba La chefina La chefina Esa 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 Y ella Con la Con la muchacha Y como se llama Ella le hace bromas Pero la chefina No lo toma más Sino que O sea como que Es que se Se conectan Ellas dos Eso cabal Bueno Entonces Después de enseñarle a nadar A Gerson Nos vamos a hacer el juego De la manzana Aquí en el río Dijo Gustavito En el río Vamos a hacernos el juego De la manzana ¿En qué consiste el juego de la manzana? Que alguien me explique por favor De que vamos a tirar la manzana de allá arriba Y nos vamos a tirar todos Y el primero que la agarre con la boca Pero solo con la boca Nada de trampa De que van a No así Y esa es un de hasta abajo Un de hasta abajo No eso no No porque eso también Bueno entonces regresamos Mejor que las tire Que las tire las claves de ahí Nosotros estamos abajo Ajá Bueno entonces regresamos En otro próximo video Jugando el juego de la manzana Después de enseñarle a nadar a Gerson No se lo piensan No se lo piensan No se lo piensan